Nacional de las Siete Pesquerías, con un total de 379 embarcaciones legalmente registradas. Las mismas que inician en Esmeraldas, Manaví, Santa Elena, Pozor, Jai, Puerto Bolívar, presentes. Se solicita que se esclarezca una clasificación de la pesca y se determine una clasificación donde conste la pesca industrial de menor escala. Ya que en la propuesta actual lo que se ha realizado es eliminar un artículo de la clasificación sin reconocer al segmento de pesca industrial de menor escala. Reiteramos nuestro pedido que se debe colocar dentro de la norma propuesta un plazo no mayor de seis meses para que el ente rector conjuntamente con la Armada realice una categorización de las embarcaciones pesqueras, incorporando la de pesca industrial de menor escala. Solicitamos que en el ámbito de la conservación de la pesca se deje en el texto como conservación de la pesca, no enfriamiento. ¿Por qué esto, señores? Nosotros tenemos embarcaciones muy pequeñas, que no tenemos cómo ponerle un sistema de enfriamiento, pero sí utilizamos hielo. También solicitamos que se revise el artículo 138, donde se vuelve a sugerir que se elimine el permiso de pesca en caso de que una embarcación sea sancionada por un tercer país, sin precautelar la soberanía del nuestro, señores. No podemos permitir eso. Debemos nosotros conservar la soberanía. No podemos permitir que un tercer país nos sancione de esa forma y nos quiten el permiso de pesca. Solicitamos que la Subsecretaría de Recursos Pesqueros presente las estadísticas de biomasa de los recursos hidrobiológicos de las diversas pesquerías del Ecuador. Solicitamos que se incluya a las embarcaciones de res de cerco de Jareta y que sus naves auxiliares no sean tomadas como transbordo. Exigimos que se elimine la suspensión y la inmovilización temporal de las embarcaciones sin un debido proceso, por cuanto se contrapone a la Constitución. Exigimos que se presente el informe técnico de parte del INP y del Ministerio de Ramos, donde se considera que las ocho millas son técnicamente viables, ya que el oficio del INP 2020-0038, el propio INP es consciente de que la toma de decisiones... Agradecería, por favor, a quienes se encuentran en las barras altas, hacer un poco de silencio para que los asambleístas puedan escuchar la exposición de las personas que hacen uso de la palabra en este momento. El INP es consciente de que la toma de decisiones en tener una reserva de ocho millas nunca fue considerado. Sin embargo, se escuda en el mismo oficio en que existe un estudio presentado a la autoridad de turno, pero no hay nada dedicado respecto al esclarecer que las ocho millas de reserva es para la pesca artesanal. Las millas deben quedar en un acuerdo ministerial o como legislación secundaria. Muchas gracias, señores asambleístas.